Anoche pasó algo que no había pasado en todas las ediciones de Masterchef, por lo menos de España, ni en las de Celebrity, ni en las de Anonymous, ni en las de niños, ni en las de perros, si hay de Masterchef. Y es que hubo un expulsado, como en todas las galas, que fue Juan Salazar, el de los chunguitos, y su hermano decidió voluntariamente que él también se auto expulsaba porque decía que sin su hermano no iba a ningún lado. Y que como han hecho todo, toda la vida juntos, pues que si a su hermano lo echaban, que él también se iba, porque no se iba a quedar en el programa si no estaba su hermano. Así que por primera vez en la historia de Masterchef tuvimos la expulsión del jurado y un abandono por solidaridad, digamos. ¿Por qué se fueron? Pues se fueron básicamente y literalmente por unos huevos. Se fueron por unos huevos porque la prueba de eliminación de ayer consistía en hacer diferentes pruebas con huevos. O sea, tenían que hacer un huevo frito, una tortilla francesa, diferentes cosas que tenían que hacer bien. Y luego los jueces le daban su opinión y el peor, como en cada programa de expulsión, se iba. La que los jueces dijeron que era la mejor de todas las pruebas fue Tamara Falcó, que subió enseguida arriba con sus compañeros. Y el peor, como ya hemos dicho, pues fue Juan Salazar. En el momento en que dijeron el expulsado, ya su hermano dijo que se iba con él. Yo no sé si esto ha sido por contrato, porque de verdad tienen una dependencia tan brutal que son incapaces de estar uno en un sitio y el otro no. Pero también, yo pensándolo, si hubiera sido por contrato, que los hubieran puesto a concursar juntos como un único concursante y que si iban a eliminación eran un pack. Si iban a no sé dónde eran un pack, pero como estaban concursando, como personas independientes, yo pensaba que la expulsión iba a ser independiente, que de parte del programa sí que fue una expulsión independiente, pero me suena muy raro que siendo un adulto, que no sé cuántos años tendrán, pero pasados los 50, yo creo, y que seas incapaz de quedarte en un sitio porque no está tu hermano, me ha parecido un poco raro. Así que no sé si era, pues yo qué sé, pues eso, por contrato, porque dijeron ya de antes de, me da igual lo que sean las reglas del programa, que en el momento que uno no esté se va a ir el otro o porque no les gusta hacer nada separado, no sabemos muy bien por qué, pero lo cierto es que adiós chunguitos, ya no tenemos a los chunguitos y como ya creo que comenté, no sé si fue en el vídeo anterior o en el de hace dos semanas, en el momento que fueron a expulsión, a eliminación, se iban a ir, porque habían tenido mucha suerte, se habían ido salvando, siempre habían ido cayendo en el equipo que ganaba las pruebas de exteriores y no les había tocado ir a eliminación. La primera vez que fueron, que fue anoche, pues uno expulsado y el otro buscó en él detrás. Esto es como lo más justo a nivel culinario, porque ya sabíamos que eran los que peor cocinaban, pero no en el programa de ayer, en todos los programas que ha habido en esta edición ya se le notaba la falta de cocina, que eran bastantes desastres y tal, pero habían ido teniendo suerte, habían ido pasando pruebas y tal. Ayer ya demostraron que evidentemente los suyos no en la cocina, pero la parte negativa es que no vamos a tener todos esos vídeos que nos daban, todos esos juegos que nos daban, toda la amistad tan televisiva que habían formado con Tamara Falco, que fue una de las que se lamentó muchísimo de que fueran ellos los expulsados. Así que yo creo que a nivel vídeos se va a ver un poquito resentido el programa, pero la verdad es que era lo justo, porque es que no se podía hacer otra cosa que expulsarlos a ellos anoche. Uno de los últimos vídeos que nos dieron y probablemente el que resuma mejor toda esta experiencia de los chunguitos en Masterchef fue al final del todo, cuando ya estaban sentados en el saloncito este, que les hacen como unas preguntas antes de que cuelguen el delantal y tal, le dice José a su hermano Juan, ¿cuándo vas a aprender a decir bien Masterchef? Que es como, por lo menos que sepas decir el programa en el que estás. Y dijo el otro, yo digo Manchester y se me entiende. Y era como, a mí me pareció como un resumen muy bueno de su paso por Masterchef, porque era en plan de, no sé ni en qué programa estoy, ni cómo se llama y me da igual. A Anabel Alonso la llamaban en las pruebas exteriores Alfonso y luego Alonso, así es que les daba exactamente igual. O sea, ellos habían ido ahí a pasarlo bien, que es lo que nos han demostrado, a cantar mil millones de veces sus canciones, porque es que las han cantado en todos los programas y en todas las pruebas y a alegrar el personal con su arte, con sus palmas y con su alegría. Pero cocinar, cocinar, lo que es cocinar, han ido a cocinar más bien poco. Dejando a un lado la prueba de expulsión y volviendo como a ir un poco hacia atrás y a ir a la primera prueba que vimos anoche, ya sabéis que en la que se elige cuáles van a ser los dos capitanes de las pruebas exteriores y además anoche tenía un añadido que era que el que fuera el mejor de todos se llevaba el pin de la inmunidad. Entonces, pasase lo que pasase con su equipo, él estaba salvado de la expulsión. Curiosamente, las dos personas que mejor hicieron la primera prueba fueron Anabel y Boris Izaguirte. Que puede ser porque hayan llegado más frescos, que puede ser porque tengan la experiencia de haber participado el año anterior y que ya sepan gestionar un poco el tiempo de cocinas en no sé qué tal. Pero yo creo sinceramente que como sabían que entraban, han estado tomando clases de cocina. Porque también ya vimos en el programa anterior que fue en el que entraron, que fueron los mejores. Abriendo otras, abriendo vieiras, abriendo... O sea, era algo que es mecánico y que si no has hecho en tu vida no te va a salir así de bien. O sea, yo creo que ahí habían ensayado, por así decirlo. Y yo creo que durante los meses o las semanas que ellos ya tenían su contrato firmado y que sabían que entraban al programa, porque esto funciona así. A ti no te dicen, oye, ¿qué estás en Masterchef? Y entras mañana. No, o sea, y menos con un Celebrity. Si todavía fuera un anónimo, pues a lo mejor te lo pueden decir así. Pero Celebrity, además para cuadrar agendas, porque normalmente tienen otros proyectos. Anabel está en una serie de televisión que tiene que cuadrar muy bien los horarios para... Porque además es una serie diaria en la que está ella. Boris, imagino que tendrá también mil proyectos. Entonces, para cuadrar con ellos no te lo dicen de un día para otro. En el momento que se lo dijeron, estos dos han tomado clases de cocina o les han estado formando algo para que a lo mejor se justifique su entrada en el programa y veamos que de verdad son personas que van a aportar a nivel culinario y que han evolucionado desde su edición anterior. Porque, curiosamente, Boris en su edición se fue por un huevo poché. O sea, por un huevo poché que hizo mal. Y ayer él estaba en la prueba de expulsión esta de los huevos y como tenía su pin de la inmunidad no le pasó nada. Pero me parece un poco sospechoso que fueran ellos precisamente los que ganaron la prueba. No digo que se lo inventasen los jueces, que como yo no probé el plato ahí no pudo entrar. Pero sí creo que han ido con bastante ventaja al concurso. Por último, comentar que volvió a haber tensión entre Vicky y Ana. No fue tan fuerte como la semana pasada donde vimos a Ana llorar y vimos que de verdad estaban discutiendo y de verdad ya le había sentado mal cuando la otra enseñó los fallos del plato. Pero sí que hubo tensión porque les tocó presentar en la primera prueba su plato juntas. Ya sabéis que van de dos en dos, presenta uno y luego presenta otro. Y cuando estaba Ana presentando su plato, contando el nombre que le había puesto y un poco de dónde venía ese nombre, Vicky estaba todo el rato interrumpiéndola y no la dejaba presentar. Y la otra decía, me estoy callando, me estoy callando para no soltarle, me estoy callando para no soltarle. Lo decía Ana como con gracia y como que estoy de broma, pero lo decía. Entonces yo no sé si esa tensión es real del todo, es un poco aficionada para dar vídeos y dar juego en televisión. Porque sí que creo que el problema de la semana pasada fue real porque ella lloró y todo. Pero igual viendo que había este conflicto han intentado como las van a poner juntas todo el rato o las van a enfrentar o van a hacer algo para que nos sigan dando vídeos de esta tensión que no sabemos hasta qué punto es real o hasta qué punto es algo televisivo. Y hablando de lo que hizo mal Vicky la semana pasada, una de las cosas que hizo mal que fue coger el plato de su compañera y señalar los errores al jurado, no se comentó pero me pareció también bastante mal porque Yolanda Ramos volvió a presentar un arroz después de su arroz crudo que parecían Kikos. De hace un par de semanas se volvió a atrever con un arroz para decir voy a hacerlo bien y esta vez no es que se le quedó crudo sino que se le quemó pero negro, negro, negro estaba. Entonces ella intentó salvarlo poniendo las capas de arriba pero una vez que se te quema el arroz ya se queda todo como con ese saborcillo quemado y los jueces ya solo comprobarlo se dieron cuenta pero es que cogió Anabel la olla donde había hecho el arroz Yolanda y a una de las cámaras se le enseñó para que viera lo negro que estaba y eso me parece igual de mal que lo que hizo Vicky porque los jueces ya se han dado cuenta probando que se había quemado no hace falta que tú cojas la olla de tu compañera que encima te has tenido que ir a su puesto de cocina enseñarle a una cámara para ver eso es como... ella no se lo tomó mal Yolanda porque yo creo que como ella se conoce mucho son las dos actrices, son las dos cómicas y tal deben tener mucha confianza y pueden permitir este tipo de licencias pero sí que me parece igual de mal que lo que hizo Vicky. Y hasta aquí el repaso de hoy de la gala de ayer de Masterchef, ya sabéis que como siempre volveremos a estar aquí la semana que viene y que mientras tanto en estos 7 días pues lo que os digo todas las semanas que os suscribáis si no estáis suscritos, que le deis a la campana para que os avisemos cuando subamos un nuevo vídeo y que comentéis, que comentéis mucho el vídeo y que me digáis qué os parece la expulsión, cuál es vuestro favorito todo lo que opináis sobre el programa, yo lo quiero leer y os espero aquí la semana que viene.